Amigro Oh, cantaré Oh, cantaré de lune, de pinto y lune Felicenista del azul Y volando, volando felicio Mato alto, mato alto, mato tiempo Y de flecha del mundo Calejo del vaso de mí Una música nunca solo un gato para mí Volaré Oh, cantaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!